Y ahora vamos a analizar con el economista Enrique Sáenz lo que hay detrás de algunas de las noticias más importantes de la semana. La caída de Werner Vargas en el SICA, la postulación de Valdrak Janske por el régimen de Daniel Ortega, la elección de la costarricense Gisela Sánchez como nueva presidente del BESIE, el impacto de las remesas en el crecimiento del consumo en Nicaragua, los pronósticos de crecimiento del Economist Intelligence Unit, el acuerdo de un TLC con China y la barrida en el Poder Judicial. Veamos lo que nos dijo Enrique Sáenz de la Fundación Puentes para el Desarrollo. Enrique, gracias por analizar para la audiencia de esta semana lo que hay detrás de las noticias que han tenido más relevancia. Empecemos por la renuncia de Werner Vargas, el funcionario nicaragüense que fue electo secretario general del SICA en agosto del año pasado y la terna que Daniel Ortega envió a los gobiernos de Centroamérica para sustituirlo, encabezado por el ex VIX, el canciller y encargado de negocios en Costa Rica, Valdrak Janske. Entonces, normativamente, este señor no es funcionario del gobierno de Ortega. No lo designó Ortega, sino que fue resultado de una elección por parte de un órgano del sistema de integración centroamericana. Entonces, estamos frente a una renuncia, por así decirlo, anómala. Renuncia ante quien formalmente no debía renunciar, de tal forma que el órgano que lo designó, que son el conjunto de los presidentes centroamericanos, formalmente no podemos asumir que ha recibido su renuncia. Desde el punto de vista político, es la confesión de cómo Ortega pretende gestionar sus relaciones con el sistema de integración centroamericana. Es decir, él es el que designa al secretario general porque le corresponde en derecho, cuando tampoco le corresponde a él designar al secretario general porque la secretaría general, que es la máxima representación del sistema, pues no es patrimonio o está matriculado con un gobierno. Sin embargo, con la presentación de la... Primero, la comunicación, ¿verdad? En la que afirma de que prácticamente la secretaría general para este periodo es patrimonio de Ortega, pero segundo, inmediatamente presentar la troika. Teóricamente, asumen que esa es una formalización de la renuncia de Werner, pues lo que se abre es un proceso político de elección donde seguramente Ortega va a pretender imponer el candidato que ha seleccionado. Este viernes, los gobernadores del BESI eligieron a la ingeniera Gisela Sánchez como nueva presidenta ejecutiva, una funcionaria costarricense, después de descartar la reelección de Dante Mossi. ¿Qué significa esta nueva elección? Esta es una evidencia de que estas designaciones o elecciones obedecen a tomas y DACA, a correlaciones, a negociaciones. Originalmente se sabía que había una alianza entre Honduras, El Salvador y Nicaragua para elegir a un candidato salvadoreño. No había todavía una candidatura costarricense. Cuando salieron dos candidaturas costarricenses y una de Guatemala, pues las aguas empezaron a agitarse. De tal forma que aunque era predecible que iba a ser electa la candidata de Costa Rica, pues hasta el último momento no había una absoluta seguridad. ¿Qué significa? Significa la expectativa de que se rompa lo que impuso Dante Mossi de respaldar abiertamente regímenes autoritarios, empezando con Ortega, pero además con una gestión desde el punto de vista más allá de lo político, dudosa en cuanto a la transparencia en la asignación y en la ejecución de estos fondos. La expectativa es, en primer lugar, que la nueva presidenta abra un proceso de auditoría sobre cómo se ejecutaron, cómo se gestionaron los fondos bajo la presidencia del BESI y que le imprima una tónica distinta, ¿verdad? Por lo menos uno que muestre independencia frente a gobiernos, empezando por el suyo propio. En segundo lugar, que muestre transparencia en la gestión de los fondos. Y en tercer lugar, que abra, abra la caja del BESI para que medios de comunicación, organizaciones sociales, organizaciones políticas, centros de investigación puedan escrutar cómo se gestionan, cómo se administran los fondos del BESI. Hay una gran oportunidad, creo. En esta elección, Ortega se distanció a última hora de uno de sus principales aliados, que era Honduras, y apoyó a la candidata de Costa Rica. ¿Estaría esperando Ortega reciprocidad de parte de Costa Rica y que respalde ahora a Valdraga Janske como su candidato a secretario general del SICA? Ortega no se ha quedado quieto en estos procesos. Frente a la renuncia de Mossi, hasta el último momento, pues era un defensor de Mossi. Al final, se sumó al consenso y apareció como parte del consenso, precisamente como una estratagema para la elección de la nueva presidencia. Y tener vela en ese entierro, apoyar, pero en último momento, ya cuando el barco estaba saliendo y de todas maneras iba a ser electa con su voto o sin sus votos, para tratar de ver si puede rescatar el apoyo de Costa Rica y de algún otro gobierno. La otra noticia es el impacto que está teniendo en la economía nicaragüense el flujo de remesas familiares que está llegando al borde de los 5 mil millones de dólares este año, que sería el 30% del Producto Interno Bruto, y está provocando un efecto dinamizador. Las empresas distribuidoras de productos de consumo, el comercio, distintos sectores están hablando de un gran crecimiento en sus ventas. ¿Qué hay detrás de esta aparente normalidad? Lo primero que hay es una gran tragedia. Son dos tragedias. Primero, porque han crecido de manera espectacular las remesas. Por la tragedia que significa esta hemorragia de nicaragüenses hacia Estados Unidos, hacia Costa Rica y hacia otros países. Una tragedia que va a ser muy difícil de revertir en el mediano y el largo plazo porque está afectando la estructura sociodemográfica del país y la estructura de la principal fuerza productiva que es el factor humano. Pero por otra parte, otra tragedia que es la evidencia del principal fracaso en la gestión económica de la dictadura deviene en un elemento para que la dictadura exhiba presunto éxito. Entonces, cuando hablamos de prácticamente 5 mil millones de dólares, que es lo que se estima que va a ser al final del año, esto es como que alguien te regale cada año 5 mil millones de dólares contantes y sonantes. Efectivamente, uno de los primeros impactos, uno, en el consumo, porque la mayor parte de estas remesas vienen para personas afectadas por el subempleo, por el desempleo, por la carestía de la vida. ¿Para qué lo ocupan? Para comprar comida, para comprar ropa, para comprar zapatos. Y eso en el crecimiento económico, uno de los principales dinamizadores es precisamente el consumo. Pero las remesas no solo repercuten en el consumo, como son divisas líquidas, y entonces ahí aparecen los voceros de la dictadura con que hay reservas récord en el Banco Central. Pero jamás dicen que esas reservas de reservas de divisas récord son resultado de esta tragedia que se expresa en las remesas, pero además del consumo hay otros. La mayor parte de las remesas se canaliza por medio del sistema bancario. Y entonces, de alguna forma, aunque se consume, esto está reciclándose y esto alimenta la liquidez de los bancos y entonces empiezan los pregones triunfales sobre la solvencia de los bancos, sobre las utilidades de los bancos, que también es otro pregón de los voceros del régimen, pero también tiene otro impacto. Y es que una importante parte de este consumo paga impuestos. Los que compran el producto importado, una parte son productos importados, otra parte están grabados por el IVA, en consecuencia también representa ingresos para el presupuesto general de la República y ahí aparecen, bueno, cómo han crecido los ingresos. Sin embargo, ninguno de los voceros, empezando por Ortega, ha tenido la generosidad de reconocer el sacrificio porque detrás de cada dólar que entra en remesas hay un nicaragüense sacrificado en el exterior, hay un nicaragüense que trabaja doble y hasta triple jornada para ayudarle a su familia. Y por eso decía que son dos desgracias. Primero la desgracia que significa la hemorragia de nicaragüenses al exterior y después que la dictadura obtenga réditos en términos de propaganda a nivel económico y a nivel político también. Veamos las proyecciones de crecimiento. El último informe del Economist Intelligence Unit pronostica para Nicaragua lo que ellos describen como un crecimiento mediocre del 2.6 por ciento, no solo para 2024, sino hasta 2028. Y en parte lo atribuyen al sistema extorsivo que extrae exageradamente ingresos fiscales de las empresas. Y dice este informe que el régimen está dependiendo de las promesas de China, del Tratado de Libre Comercio, de supuestas inversiones en infraestructura para fomentar el crecimiento económico futuro. ¿Es sostenible este modelo? Uno, si uno ve el empleo en la zona franca, al último mes que publicó el Banco Central datos sobre empleo en la zona franca, la zona franca han perdido casi 19 mil, 19 mil empleos. ¿Cómo se explica que haya crecimiento económico con desempleo? Pero cuando uno va a los afiliados al INSS se encuentra que en los últimos seis meses, entre marzo y septiembre, que fue el último mes del que ha publicado datos el Banco Central, el INSS ha perdido casi 15 mil afiliados. Esto significa 15 mil trabajadores que tenían empleo y que fueron a la calle. Y si fueron a la calle, quiere decir que hubo empresas o que quebraron o que disminuyeron sus actividades y tuvieron que echar gente a la calle. Entonces, detrás de estos pregones triunfales del 4 por ciento, del 5 por ciento, uno tiene que ver ajá. Y esto que tiene que ver con la gente? Y en primer lugar lo tenemos que ver con el empleo. Entonces, estamos con un crecimiento económico, por así decirlo, que provoca daño a la población en lugar de beneficiarla. Y si vemos por el lado de los precios, en el 2022, según las cifras oficiales, solo el componente de comida creció, según el INIDE, en 22 por ciento. Pero el ajuste al salario mínimo fue el 10 por ciento, menos de la mitad. El ajuste en la zona franca fue 8 por ciento. El ajuste a los trabajadores del Estado fue 5 por ciento y el ajuste de las pensiones fue 2 por ciento. ¿Qué significan estos datos? Hambre, lisa y sencillamente hambre. Entonces, detrás de ese crecimiento económico, nosotros lo que tenemos que escarbar es cómo repercute en la gente. Y si tomamos las previsiones de que en los próximos años el crecimiento económico va a ser menor, pues obviamente el sufrimiento de la gente va a ser mayor. En el presupuesto del próximo año no existe ninguna previsión del supuesto impacto del Tratado de Libre Comercio con China y de las supuestas inversiones de China en infraestructuras. Sin embargo, el gobierno está promocionando la alianza con China como la gran panacea de la solución del crecimiento económico del país. En primer lugar, lo que hay que ver es qué ha ocurrido en el vecindario, ¿verdad? Bukele visitó China en el 2019, fue recibido con parada militar y alfombra roja por el presidente de China, vino con un paquete, pero un paquete de promesas, más que de compromisos. Y si hablamos de relaciones comerciales, los chinos en realidad son comerciantes, ¿verdad? Seguían por el afán de lucro. ¿Y qué ocurrió en El Salvador? Que en el 2020 la proporción de exportaciones versus importaciones era de El Salvador exportaba un dólar en mercancías y compraba 30 dólares. En el 2022 esa proporción pasó, El Salvador exportando un dólar y China vendiendo 60 dólares. Y en el 2023 esa brecha comercial se sigue ensanchando, es decir, las relaciones comerciales de una economía competitiva como la China, con economías bastante rezagadas como las de Centroamérica, lo que es un negocio para los chinos, no un negocio para los países con el nivel de rezago que tiene Nicaragua. Y uno pues se pregunta, porque todavía no se conoce el texto del tratado, lo que aprobaron en la asamblea fue prácticamente un reportaje periodístico que decía, el tratado dice tal cosa, la cláusula tal dice tal cosa, están incluidas después en el dictamen tales productos, porque no han dado a conocer el tratado y eso es un misterio, ¿por qué no lo dan a conocer? Aparecen una serie de productos liberados de aranceles, el carbón aparece como un producto del libre comercio. Entonces uno dice, ajá, ¿y por qué metieron el carbón? ¿Cuándo ha exportado Nicaragua carbón? Es que van a acabar con los bosques. Estoy hablando de la poca seriedad, porque más que motivaciones económicas, en mi interpretación, esta desesperación de Ortega por mostrar que es un socio privilegiado de la potencia emergente mundial, China, es por motivos políticos, para trasladarle a su base, que son cada vez más escuálidas, un mensaje de esperanza, que las cosas van a mejorar, a los sectores empresariales, que las cosas van a mejorar, pero también a la comunidad internacional. Probablemente a esta altura no hay un gobierno más desacreditado a nivel mundial que el de Ortega. Entonces esta desesperación por mostrarse como socio privilegiado fundamentalmente tiene el propósito de llevar la crisis nacional que no ha podido resolver al nivel político. Y vuelvo al tema del SICA. En realidad la Secretaría General del SICA es relativamente irrelevante. Estuvo Vinicio Cerezo cinco años y pues no pasó nada. Pero sí es relevante para Ortega por su afán de trasladar la crisis nacional al ámbito regional y el ámbito internacional. Él quiere tener un sirviente en la Secretaría General para tratar de forzar a meter a Rusia como observador, a sacar a Taiwán del Bessie, donde todavía está, y a meter a China a jugar en el ámbito centroamericano. Esto es más que todo por motivos de la asfixia política que tiene Ortega, pero cuando uno ve el vecindario, los chinos no regalan nada, solo regalan estadio como le regalaron a Costa Rica o una biblioteca como le regalaron a Bukele. Pero lo demás es business. La otra noticia que ha tenido más impacto dentro del sector público, dentro del propio partido Frente Sandinista, es la barrida que se ha ejecutado en el Poder Judicial con el despido de más de 900 funcionarios, funcionarios judiciales y también trabajadores administrativos y de servicio, que ha dejado este poder del Estado totalmente paralizado. Aunque las vacantes, las diez vacantes de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que se habla, van a ser objeto de premios políticos de parte del régimen, también se está posponiendo para enero del próximo año. Sí, yo creo que en primer lugar hay que contrarrestar el discurso de la dictadura y algunas opiniones desde los sectores opositores, que esto es por razones de corrupción. Si fuera por razones de corrupción, todo el Estado quedaría desmantelado, porque estamos hablando de un Estado mafioso. He escuchado también que es por razones de lealtad. Allí todos, todos han demostrado a lo largo de todos estos años y su permanencia ha estado condicionada por su nivel de servilismo. Si hay algún tipo de competencia es por ver no quién era menos leal, sino quién era o quién ha sido más servil. Entonces, aquí lo que estamos es frente a una evidencia de la descomposición de la dictadura, que saben que están erosionados cada vez más en las bases que los apoyaban, que se atrincheran por este sentimiento de paranoia que le da a los dictadores cuando ven que van socavándose. Las bases de su poder empiezan a desconfiar de todo mundo. Es la primera vez que ocurre algo de estas dimensiones a lo largo de los 16 años con Ortega en el poder. Esto puede ser un punto de quiebre porque solo en el aparato judicial hay que esperar que estas mismas motivaciones que han llevado a esta barrida también la mira esté puesta en otras instituciones. Obviamente, aquí van trabajadores que no tienen nada que ver con la represión, que no tienen nada que ver con la corrupción. Y entonces hay un impacto, en primer lugar, en la familia, en los ingresos, porque los están despidiendo ni siquiera sin indemnizarlo, sin pagarle, sin decimotercer mes. Pero también hay un efecto político que es difícil de medir en este momento en los que están en las instituciones vecinas, en el sector público. Desde mi punto de vista estamos frente a una evidencia de descomposición de la dictadura que Ortega se va a caer mañana. ¿Mañana? No, no se va a caer mañana. A lo mejor, Dios quisiera. Pero sí es una evidencia de que no estamos frente a una dictadura en proceso de fortalecimiento. Estamos frente a una dictadura que cada vez se debilita más. Esta es una expresión de debilidad.